Hola a todo el mundo, a ver, hola a todo el mundo, hola, no sé si se me escucha porque yo no os quería puesta, que estamos aquí currando, vamos a hacer un directo y queríamos enseñaros cómo están, Avellano, Fresno y aquí, espera, que es que vais a flipar, que es que es muy entrañable, a ver, y este muchacho que es, algarrobito, está ahí comiendo, eso en la papilla de, ¡ay! Es la papilla de Avellano, y como algarrobo tiene un poco de miedo, tiene bastante miedo de esto, no confía mucho en la gente, hasta que vea, mira, acércate. Bueno, empieza porque se había cortado el de... Bueno, no pasa nada, ahora seguimos hablando. Vale. Acércate, que le puedan ver bien. Algarrobito. Entonces son caras, muy viejecito también, algarrobito, de hecho él estuvo arreglando los dientes, porque es muy mayor, tiene mucha artrosis, en esta manita creo que es, no sé si es en la izquierda o la derecha ahora mismo, si él va andando normal no se le nota, pero si corre va cojito. Jijijijito, estas son canitas que le han salido, y estoy un poco gordito, pero me encanta comer. No pasa nada que coma esto, porque esto es como remolacha hidratada, es como eno. Viste que lo puedes comer. Y mira su... mira, acércate, que vean su labio, lleno de pecas, y sus ojazos. Jijijijito. Y es muy divertido, porque Algarrobo vino con Fresno, y son súper amigos. Y Fresno mida como dos metros, y Algarrobo como medio metro. Entonces, a ver si ahora se ponen juntos, verles es súper divertido. ¡Ay, las legañas de la mañana! ¡Ay, las legañas de la mañana! A ver, que te quito las legañas. Sí, las legañas de los buenos días. Las legañas de los buenos días. Va a haber que darte un baño, teinarte este flequillo que te tapa los ojos. No te dejas ver, te vamos a poner así detrás de la orejita. ¡Ya qué guapo! ¡Oh, ahí estás, molón molón! ¡Eres un James Dean! Está muy sucio, no lo hemos bañado aún, porque nos da cosita. Sí, es que con él es todo cosita. Es de mucho pelo eso, a mirar las manos. De tocarle dos segundos. Ahora, de momento. Y coja confianza. Es que bastante el otro día con el dentista. Vale, y el resto para Avellano, ¿eh? El resto para Avellanito. Que no necesita más que tú. ¡Esto está muy gordito! ¿No te gusta que te quiten las legañas? ¡Qué super bonito! Yo nunca había visto un caballo tan pequeño. Sí, es que me la pongo de pie, mira. ¡Uy! ¡Nos vamos para allá! Así que cerca de más de 14 horas, más de 15 horas de 10 días. Si ghosts ya luego regresa a vacuna. ¡Es más grande, ¿no? ¡Qué el mundo Cruik! ¡Ja! Mira, por ahí arriba se le ve A Fresno Ahí, por ahí arriba Ante el techo casi ¿Qué te pasa? Sí ¿Es que viene Fresno? No, Fresno, guapo Bueno, como veis avellano, pues está el pobre También Tengo que estar cogiendo ya peso Sí Y más enérgico, ahora ya parece ¿Ya cómo pide su comida? Sí, ya va, ya va Estas son sus papillas especiales ¿Habéis preguntado a algunos si podía Que qué íbamos a hacer Si no tenía dientes Que qué iba a poder comer Pues él no puede comer heno Ni puede comer la alimentación que lleva un caballo normal Entonces la fibra Pues es a través de papillas Eso es como Péletes de fibra Que hay que hidratarlos Y remolacha que igual O sea, tú lo preparas Lo dejas 30 minutos así Con agüita templada Se hace una papilla Y él con eso Aunque no tenga dientes Pues puede De hecho estar engordando Y la verdad que gracias a todos los que la habéis amadrinado Porque es bastante Bastante Son alimentos especiales Para caballos viejitos Y es bastante más caro Que el heno Eso sí Es muy particular Bueno pues coge Y tira un poquito Fuera del plato Te voy a dar un baño No es muy eficiente Mira como tiene la piel Lo tiene mejor Mira aquí me están saliendo los caballos Mira Esto es de llevar la cabezada Y montarle Cuando tienen cicatrices Le salen pelitos blancos Lo tiene todo Todo lleno de cicatrices Veis que están saliendo ahora Un montón de pelitos blancos Pues aquí donde no tenga Vaya tela Donde no tenga piel Le van a salir pelitos blancos Perdón chicos Estaba antes con el heno Y me da a veces Un poquillo Y aquí igual Sí Por eso va a llenar de muestras Bien guapo Ya está Y ahí pues bueno El muchacho ahí coge una peso Hubiera sido mejor Que no hubiera tenido ninguna más Bueno Igual no estaría aquí Entonces Igual no habría venido aquí Entonces Como veis Bueno No tener dientes Pues tiene su cosa Que es que se le caen Es un poco de lo que coge Se le cae Y luego Se va comiendo poquito a poco Muy bien Si ojo te aguanto Laura Te voy a poner las gafas Sí Creo que si no lo veo bien Oh que rico Oh que rico Pero no lo tires fuera Ya no tenemos platos más grandes Te voy a llenar la envidia de todos Como podéis ver Sí Están ahí Porque su comida Está más rica Que el del resto Pero bueno Ya cuando se hagan mayores Ellos lo comen Ahora no El fresno Sí que está comiendo papillas Un poco por ayudarle A ganar un poco de peso Y porque los dientes de adelante Lo que decía Patri en un directo Que estuvo el otro día Los dientes de adelante Se le mueven Y le duele Entonces no puede Si tú le das una manzana Por ejemplo Él no puede morderla Porque le duele mucho Entonces todo lo que sea así Comida blanda Es más fácil de comer Vamos a ver a fresno Sí Y dejamos aquí a Bellano Comiendo tranquilamente La sombrita Bueno mira Para que lo veáis Un poquito Como está el muchacho Pero ha ganado Ha ganado Y aquí todo Vamos a sugerme el caete Y los pelitos blancos Que decía Laura Tengo cicatrices Tienen que ser calientes Los móviles Sí Hola Arianna Hola gordo Hola guapo Hola gordo Tiene lo que hace Con su labio Deficitado ¿Tiene que ponerte la máscara? Sí Tienes un moquito Tienes un moquito Qué guapo es Es tan bueno Yo ya lo veo un poquito más gordito Sí Ahora te vamos a poner la máscara Para las moscas Enseguida Cuando terminemos Muchísimas gracias A la gente Que estáis aportando Lo estoy viendo ahí Me he puesto las gafas Para verlo Porque si no Es que no veo nada Entre el sol y todo Y muchísimas gracias ¿Va a ir a por su mascarita? Sí Me quedo aquí con él Bueno ¿Va por la bebe llana también? Sí Pues para ser más débiles Las moscas les molestan más Claro Le da miedo Cuando tú haces un gesto Así como muy Le da miedo Porque le han pegado Claro Sí, sí Hay que siempre Hay que ser siempre Muy cuidadoso con ellos Hola guapo Bueno Para quien no lo haya visto Pues bueno Aquí lo podéis ver La espalda es brutal Y las costillitas y todo Porque es que aquí Lo podéis ver Este guapo de aquí Esto no es normal Todo esto tenía que ser musculatura Y aquí no teníamos que ver nada Hola guapo Qué bonito que eres Sí El más guapo No pues aquí Además es enorme El muchacho es enorme ¿Veis? Aquí la cadera Como es de la marca y todo Pero yo ya noto Un poco más Un poco más gordito Y la columna y todo Y el cuello Y esta parte de aquí Como se le mete por adentro Y todo Yo creo que te vas a poner Súper guapo Súper guapo Yo tampoco Tampoco lo entendemos Sí Avellano ha dado un cambio Muy guay Sí De poquito a poco Va poco a poco Pero Pero va Sí Tiene que haber sido Un caballo espectacular Sí La verdad que sí De bonito De guapo Y además de bueno Porque es que es más bueno Es más bueno Que todas las cosas ¿Eh guapo? Di que sí Más bueno Y es que es altísimo Yo creía que Yeti era muy grande Pero es que Él es más grande que Yeti Que ya decir Que Yeti es enorme Sí, sí En la espalda Es que mira O sea Es que Es tremendo Como la tiene Que si tiene mucho O sea Tiene miedos Él es muy tranquilo Muy bueno O sea Creo que ya Llega un momento Que habrá tenido miedo Eso Tanto tiempo Y es muy mayor Que casi tiene 30 años Entonces Que ya al final Llega un punto Que ya Al final ya hasta pasa ¿Sabes? Entonces Hay cosas que sí Por ejemplo No puedes gesticular Así levantando mucho las manos Que parece que le vayas a pegar Que no sé cómo le caerían Claro Imagino que como es tan alto Eso Pero cuando levanta mucho las manos Sí que se asusta un poquito Pero por demás Va muy tranquilito por la vida Tampoco se encuentra Como para ir ahí trotando ¿Sabes? Y reaccionando muy activamente Entonces Ah Gracias a ti por Por Agradecernos su cuidado Lo hacemos encantado Muchas gracias Julia Por haber aportado Que la acabe de Muchísimas gracias Eso nos ayuda a nosotros A seguir haciendo esto Y Ayudar a Animales Como Fresno Y Avellano Que está ahí Comiendo Poniendose morado Ahí Muy bien Ahora le va a poner Laura en la máscara Con sus orejitas y todo ahí Para que no se le metan Muchísimas gracias Anabel Anabel Sí Anabel Muchísimas gracias Por la aportación Muchísimas, muchísimas gracias De verdad Pues nunca hemos entendido Como les pueden tratar así Pero así lo hacen Pero a los caballos Y a todos los animales en general Entonces nosotros pues Lo que dicen Como hay tanta gente Dedicada a hacerles daño Pues nosotros Intentamos Dedicarnos a todo lo contrario Y a darles la vida que creemos Que todos deberían llevar ¿Le dolerá la espalda? Pues un poco sí que le dolerá O sea Un poco no le va a doler Pero de todos modos El martes viene Marta la fisio De caballos Y la semana que viene No me acuerdo qué día es Y va a verle Y va a hacer una evaluación Del dolor y todo Y un tratamiento Para que pueda mejorar Y ahora vamos con Fresno El habitante más mayor ¿Cuántos años tiene? Pues claramente ahora mismo Sea Fresno Fresno o Nogal ¿No Laura? El habitante más mayor ¿Quién será? ¿Fresno, Nogal o quién? Porque antes era Coral, Rita Rita tiene 27 años 27 años ya Tiene Rita la burrita Sí, sí Rita la burrita Claro, antes era Coral Que tenía 37 Lo de Coral era súper espectacular Y estaba tremendo Y como estaba O sea, yo nunca he visto Un animal que llegue tan mal Como Coral Y mira que ellos están mal Necesito una Una silla Para mirar Sí Así me deja Y Atenea Que siempre está siguiendo A Laura a todas partes Y se pone ahí Es que Es que Es que no llego, cariño Es que eres muy alto ¿Te desito? ¿O no te molestes? Otra orejita A ver Otra orejita Muchísimas gracias, Laurana Y a ver Que a veces me voy Voy perdiéndome Algunos comentarios Y luego intento ir respondiéndolos Pero Me he puesto Es que tapa los ojos La nariz también se pone muy pesada Sí Es que no sé si os dais cuenta Yo mido unos 70 No, tú mido un poquito más Incluso Unos 72 Sí No, pero por lo espectacular que es Es que mirad Porque tiene la espalda curvada Es que si no No, pero el Sí Y de aquí adelante Mira cómo impresiona esto Sí Y de detrás Aquí no se lo veis Mira Aparte Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo Muchísimas gracias por haber aportado Y ayudarnos Porque esto es fundamental Para nosotros Porque bueno Al final Cuidar animales Sobre todo animales como ellos Así grandes Necesitan mucho espacio Instalaciones Y mucha, mucha comida Comen muchísimo Pues Llevan muchos gastos Y es lo que hace posible Que nosotros podamos hacer esto Hola, bellano Ahí se queda Sí, ahora hemos casi quedado fuera Sí Gracias a La que estampa más bonita Sí Atenea como mi ayuda Sí Cuidado el fresno Sí Ate 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 Estás cuidando el fresno Muy bien Quedan un besito el fresno ¿Qué tal un besito el fresno? Ate Quedan un besito el fresno ¿Qué tal un besito el fresno? ¿Qué tal? Está muy malito No lo sabes Lo más listos ellos que nosotros Sí, claro Cuidado, cuidado Tenía que esos pies Como se le vayan poquito Bueno pues Ponemos a su lado Sí Como tú este Y este Mejor tú lo estás Vale, pues ya te espera Vale Ahora Bueno, me he puesto las gafas Como veis Para poder leerlo Porque no lo veo nada Bueno Vamos a despedirnos Aquí con fresno Te voy a bajar la mascarilla y todo Pues A ver No se le ve Solo se te ve a ti Vale, es que no veo nada Es que está la pantalla muy oscura Ahora Ahora Ahí Bueno pues Nada, que muchísimas gracias ¿Di tú algo, Laura, también? Sí Muchísimas gracias Por todas vuestras aportaciones Y por todas vuestras amables palabras Por estar pendiente del santuario Para siempre apoyarnos Cuando lo necesitamos Un besazo enorme Y nada, sin vosotros Esto no sería posible Besazo Y que paséis una bonita mañana Nosotros seguimos Que tenemos Un poquito de trabajo Un poquito de trabajo Un poquito de trabajo